muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en una nueva noticia atención última oportunidad para poder participar aquí en la fuente en la descripción primer link el sorteo del del ratón dimitir del dragón sabes del ratón dimitir de gandías así que participad porque hoy se cierra el concurso y el lunes diremos los ganadores por twitter así que participad por favor quedan muy pocos minutos así que atentos porque la siguiente noticia tiene que ver con microsoft y sus ganas de mejorar porque está realizando una encuesta bastante llamativa en la que compara xbox one con playstation 4 lo hace para conocer los pros y los contras de ambas plataformas entre usuarios según ha informado la propia microsoft en los foros de todo el mundo ha llevado una encuesta durante esta semana la página dice que la encuesta ya ha concluido intenta comprar comparar los pros y contras de one y playstation 4 entre los usuarios además de intentar conocer las características de la one que más gustan a la gente la compañía hace especial hincapié en las de playstation 4 la verdad es que microsoft pregunta a los usuarios con qué frecuencia jugaban a las diferentes consolas tanto las actuales como las de pasada generación en qué plataforma lo hacían como de satisfechos estaban con están con one y playstation 4 en caso de la que la tuvieran para luego centrarse en las características de playstation 4 preguntando cómo eran importantes sus funciones y características si el juego online de playstation network valía la pena el botón ser los gráficos el precio entre otras cosas finalmente la encuesta comparaba xbox one y playstation 4 en cada una de sus áreas experiencia online potencia del hardware y catálogo así que bueno todo esto lo hacen claro está en visas a mejorar y llaman por bueno lo importante de esta noticia es que llama la atención que se compare con su más directa rival preguntando a los usuarios pues sobre sus funciones así que ya sabéis como siempre informando la última la equi favoritos y nos vemos en la siguiente chao